A propósito de nuestro fútbol, seguimos de celebración por los 70 años del torneo colombiano. Hace ese tiempo que lo fundaron. Hoy recordamos a un verdadero crack. Es Willington Ortiz. Lo miraba yo desde mi adolescencia. Los grandes de Millo se enfrentaban a Internacional de Porto Alegre en juego amistoso. Él calentaba al frente de los que estábamos en Occidental General en una tarde de sábado de enero del 72. Dos, corría de un lado para otro en una franja de arena que había en el campín. Iba a debutar y no tenía miedo. Sonreía, miraba al público, lanzaba una sonrisa y seguía en su calistenia. Entró, hizo el gol del triunfo y su nombre se nos fue grabando. Willington Ortiz, primero. Y luego, el viejo Willy, puntero derecho, tumaqueño, nuestro garrincha. Nadie más hábil que él. Lo hacía casi todo. Falló en que no podía lanzar un centro y cabecearlo. Willy recibía de espaldas un saque largo del arquero. Con marca asfixiante, bajaba la pelota, giraba y empezaba a tejer gambetas con el balón. Por fuera o por dentro. Eludía a quien se le pusiera en frente. Cuando él tomaba la pelota, la tribuna se levantaba y comenzaba la algarabía. El preludio de un gol o de una jugada brillante. Un día, del haciago año 79, lo vendieron al Cali por 13 millones de pesos. No hubo homenajes, ni despedidas, ni un asomo de agradecimiento. El día que supe de su partida, dejé de ser el hincha que soltaba lágrimas por un equipo. Tan joven para advertir que muchas cosas de las que veía e iría a ver eran una farasa.